Buenas tardes chicos, buena tarde, espero que estemos muy bien, iniciamos sesión. Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Ahí vamos? Sí, todo bien. Eso, me agrada escucharlo. Muy bien chicos, pues hoy le toca a Daphne compartirnos, bueno comenzar a compartirnos porque aquí no seguimos. Y pues aprovechemos porque el tiempo de hoy es muy pequeñito, así que adelante señorita. Sí. ¿Ya lo ven? Sí, ya se ve. Es correcto, ya se ve. Aquí. Aquí. Bueno, a ver. A mí me tocó exponer sobre las clasificaciones sintácticas y sus elementos. Este, bueno, empecemos primero a recordar lo que es la opción. Este, como ya lo habíamos visto, pues es este, una unidad que tiene sentido, que nos expresa este, una coherencia completa. Tiene, es decir, que tiene una unidad sintáctica, pues con sentido propio, ¿no? A la oración la podemos, este, clasificar en oraciones bimembres y en oraciones unimembres. Este, se le llama miembros a las estructuras que dividen a la oración. Estos dos miembros, que son este, las oraciones bimembres y las oraciones unimembres, este, se encuentran con sujeto, bueno, una se encuentra con sujeto y predicado. Y este, recordemos que el sujeto, pues es este, aquel que ejecuta la acción y el predicado, este, es la acción que ejerce el verbo. Y, bueno, según esto, pues existen estas dos. Este, las bimembres, este, son aquellas que tienen ambos miembros, que es este, el sujeto y el predicado. Este, este, en algunos casos, pues no está, este, expresado, lo que se le llama, este, implícito tácito, este, pero, pues igualmente está presente, ¿no? Y por ende tiene su verbo. Por ejemplo, Carlos y María compraron helado. Compraron helado, es el predicado. Compraron el verbo. Carlos y María, el sujeto. Y las oraciones unimembres, este, son aquellas que, pues, carecen de sujeto, no lo tienen, este, y no se puede deducir. Y, se reconoce por ser oraciones impersonales. Y, bueno, las oraciones impersonales cuentan con un verbo, este, impersonal, que, este, significa que, este, que ningún sujeto está, o sea, no tiene, como no tiene sujeto, pues, por ende, nadie ejecuta la, la acción. Ninguna acción, por ejemplo, amaneció nublado. Hubo varios accidentes, este, fin de semana. Y, este, y algunos verbos impersonales, pues, pueden ser, este, amanecer, anochecer, eh, granizar, llover, nevar, tronar, etcétera. Ahora vamos a recordar lo de la morfología de la oración. Este, pues, bueno, vamos a ver lo que son los sustantivos. Recordemos que son, este, palabras empleadas para nombrar el mundo, ¿no? Por ejemplo, este, las personas, los animales, las cosas, los lugares, etcétera. Este, los adjetivos, bueno, pues, estas, este, califican, por así decirlo, a los sustantivos. Este, ya que, pues, nos dicen sus rasgos, cómo son, y, pues, este, las dotan de sentido, ¿no? Bueno, los pronombres, pues, este, estos sustituyen a los sustantivos con, este, yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, etcétera. Este, para que, en las, ya sean oraciones, gramaticales, o así, este, no repitamos el nombre constantemente. Podemos usar, pues, los pronombres. Este, los verbos, pues, son, este, las palabras que expresan y describen, este, las acciones que van, este, pues, en las oraciones. Este, y, pues, tienen mucho significado, ¿no? Los adverbios, pues, son, este, palabras que modifican al verbo y, pues, recordemos que hay, este, lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Y, 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 las preposiciones, que, este, que son palabras que tienen un sentido para relacionar, este, las oraciones y tener, este, pues, más significado. Hasta aquí, si vamos, si voy bien, si me están entendiendo. Bueno, pues, ahora vamos a ver, este, las oraciones según su estructura sintáctica. Este, vamos a ver lo que son las oraciones atributivas o copulativas. Este, este, bueno, pues, son oraciones simples que se constituyen con el verbo ser, estar o parecer. Este, un ejemplo de una oración atributiva o copulativa sería, este, María es cantante. Así que es en sí. Otra oración es, este, las predicativas. Las predicativas, pues, también son oraciones simples. Pero no tienen, este, verbos de ser, estar o parecer. Un ejemplo de ello es, este, Juan lee un libro. Y las oraciones transitivas, este, pues, son aquellas que tienen objeto directo o complemento. Este, por ejemplo, Rodrigo corrió la mesa. Este, este, las intransitivas son aquellas que no tienen complemento objeto directo. Por ejemplo, la mujer reía. Este, las oraciones con voz activa, pues, bueno, son oraciones que nos indican la acción que realiza el sujeto. Bueno, por ejemplo, Aldana compró un vestido nuevo. Este, y las oraciones con voz pasiva, pues, son oraciones en el que el predicado expresa las acciones que caen sobre el sujeto. Y, por ejemplo, las flores son compradas por Elizabeth. Y, por ejemplo, la oración reflexiva. Este, bueno, pues, estas oraciones, el sujeto realiza y recibe la acción de la oración. Por ejemplo, este, hoy me haré un corte de cabello. Y la recíproca. Son oraciones, este, que se combinan con otras. Este, pueden ser predicativas. Por ejemplo, no sé, Juan y María, este, leen el periódico todas las mañanas. Bueno, estas son, este, algunas de las oraciones que, este, que hemos visto y que la misa, este, nos ha enseñado. Solamente, pues, es un pequeño repaso para que quede un poquito más claro. Espérame, espérame, espérame. Ay, gracias. Espérame, ya casi, ya casi. Sí. Listo, gracias. Bueno, seguimos, este, las oraciones según la intención del hablante. Pues, estas pueden ser las oraciones afirmativas. Este, que nos dan una, una información más, más clara sobre este, algún hecho, característica de un sujeto. Por ejemplo, María tiene clase de inglés a las quince. Y es, pues, pues, un hecho, ¿no?, que va a tener, este, esta clase de inglés. Las oraciones exclamativas, pues, este, nos informan, nos expresan, este, sentimientos, emociones, respecto a algo o alguien, este, y, pues, van acompañadas de, de los signos de admiración. Por ejemplo, qué gran tormenta. Las siguientes oraciones interrogativas, pues, estas, este, son en modo de, de pregunta, ¿no?, para cuestionar, este, cualquier cosa que, que queramos saber, ¿no?, que queramos saber, ¿no?, ¿quieres un pedazo de pastel? Bueno, pues, aquí ya, ya preguntamos. Y las siguientes oraciones dubitativas. Las oraciones dubitativas son, este, expresiones en las cuales, este, el hablante, el sujeto, pues, expresa duda, o alguna posibilidad, este, o alguna posibilidad, respecto a lo que está diciendo. Por ejemplo, este, quizás, hoy me visite mi abuela. Las oraciones imperativas, este, pues, son, son aquellas que nos expresan, este, orden. Y, más que nada, este, obligaciones, este, nos mandan. Y, por ejemplo, haz tu tarea de una vez. Estas pueden ir o no con signos de, de exclamación. Y las últimas oraciones desiderativas. Estas, este, expresan, pues, algún deseo que nosotros queramos. Por ejemplo, ojalá se dé cuenta de su error. Vamos a recordar lo que es el verbo, que es, este, pues, una palabra que se encuentra en la oración. Y se encarga, principalmente, de indicar la acción que tiene el sujeto, ¿no? Lo que realiza el sujeto. Y la clase, vamos a ver la clasificación de los verbos. Este, como lo vimos con la misa, este, las personas de primera persona, segunda persona, tercera persona, primera persona del singular, yo, primera persona del plural, nosotros, eh, segunda persona del singular, tú, vosotros, y segunda persona del plural, ustedes o vosotros. Que, pues, como dijimos, este, se utiliza más, aquí, en México, el ustedes, ¿no? Que vosotros. Y en tercera persona del singular, el ella, tercera persona del plural, ellos, ellas. Este, pues, aquí tenemos un ejemplo. Yo camino todas las tardes en el parque. Y también, ustedes bailan muy bien, eh, se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio. Y también recordamos que la tercera persona, pues, se refiere, este, a algo o a alguien, este, que está ausente en la comunicación. También recordemos rápidamente lo que es el tiempo, que es, este, pues, pasado, algo que ya ocurrió. Ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental. Presente lo que está ocurriendo ahorita mismo. Estoy feliz de verte. Futuro lo que va a ocurrir. Eh, marear al viaje en otra ocasión. Pretérito perfecto. Pues, se refiere, este, a un pasado reciente, ¿no? Por ejemplo, esta tarde he comido con mis amigos. Puede ser, este, esta mañana, desayuno, un cafecito. Eh, pretérito imperfecto. Este, pues, se refiere a acciones ya pasadas, pero que, que se siguen repitiendo. Por ejemplo, cada vez que venía mi amiga Laura a la casa, jugábamos a las muñecas. Son algunos de los tiempos. Y, los modos verbales, este, existen tres, ¿no? Que es el indicativo, subjuntivo, imperativo. Y, bueno, pues, estos, este, son la forma en que los verbos pueden expresarse. Este, por ejemplo, el modo indicativo, este, nos, el hablante expresa acciones concretas o reales. Por ejemplo, todas las mañanas preparo mi café con una pizca de azúcar. Este, es, este, es algo que, que, pues, hacemos, realizamos, que, pues, se hace, ¿no? El modo subjuntivo, pues, es, este, el hablante expresa deseos, dudas o temores. Por ejemplo, no creo que hable con ella hasta mañana. Este, pues, es, es algo subjetivo, ¿no? Que pueda uno pasar, que nosotros expresamos. Y, el imperativo, este, el hablante, pues, transmite una orden o petición. Por ejemplo, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Bueno, y, este, pues, ya, espero que les haya quedado un poquito claro. Esto, un repaso de lo que hemos visto con la mis. Ya tienen fríamente calculadas todas las oraciones, chicos, ¿o no? ¿Cuál, cuáles hay dudas todavía? Aproveche. Mi, si ya les puedo, este, si les tengo que dejar actividad, ¿no? Claro, corazón. Bueno, pues, hagan una oración de, de cada una de estas, las atributivas, predicativas, transitivas, transitivas, este, de esas y de estas. Oraciones afirmativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, imperativas y desiderativas. ¿Solo una? ¿Cada una de esas, nada más? Ajá, de esas y su, este, y lo que gustan hacer un resumen. Si, si están haciendo resumen, pues, un resumen o un mapa, este, conceptual. Para, este, para que lo tengan más claro. De esas y de estas. ¿Puedes poner otra vez, Tendito, la, la otra, por favor? ¿Dónde está la listita de las oraciones? Bueno, el esquemita y después la lista. Ajá. Ya no necesitan sacar foto o algo, se las envío. El grupo. Sí, mándanos tus, te guste, vas. Vale. Por favor. Ok, chicos, pero pongan oraciones buenas, ¿eh? No así, sencillitas. Ustedes también complíquense poquito la vida para que surjan dudas. No por el afán de complicarse la vida, no, no va por ahí la situación. Sino para que tengan dudas y las podamos aclarar. ¿De acuerdo? Y Dafne, bueno, ya tienen en la, en la plataforma su respectivo asignación para que suban su, este, sus actividades de, de clase que ahorita Dafne nos dijo. Dafne, no olvides colocarle comentarios a tus compañeros una vez que suban sus actividades para que pueda yo asignártelo de tu exposición. ¿Sale, vale? O si quieres, coloca como, fíjense, mejor así, coloca como comentario en la, en la exposición, ajá, en la asignación de la exposición, tu, el, tu presentación. Para que, ahí ya, digo, yo sé que se las vas a compartir en el grupo, pero por cualquier cosa, ahí también ya la van a tener en la plataforma. ¿Sale, vale? Sí, ahorita la su. ¿Sale, vale? Sí, ahorita la su. Gracias. 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 Hasta mañana. Bye.